¡Suscríbete al canal! 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 El cuarto de control está en el tercer piso Debemos llegar en diez minutos En ese último concierto el público subió al escenario Y todos empezaron a bailar y a divertirse Y algunos incluso conocieron a Yellow Dancer en persona Esto será maravilloso Quizá ella no vuelve actor para nosotros, ¿saben? Así que tenemos que lograr que este concierto sea inolvidable Preferiría estar en el concierto que ante esta consola Este artefacto interferirá en el panel de control Ya está Así podremos asegurar una hora para trabajar Oye, ¿qué está sucediendo? Listo En el último concierto el público subió al escenario Y todo resultó un caos No queremos que eso se repita No pasará eso Le prometo que realizaremos bien nuestro trabajo Para garantizarle seguridad No queremos que nada moleste a los Inbits Tiene una reputación excelente Por como garantiza la seguridad Debe tener un excelente equipo que lo respalda Veamos, debe estar por aquí En algún sitio El mapa que me dio Lancer así lo indica Dame el mapa Aquí tienes Es bajo la línea principal El treceavo de la derecha Tiene que ser ese Seguro que es este Veamos el ajuste del circuito ¡Ey! Hay una montaña de baterías aquí abajo El circuito de seguridad aún está operando Tocas cualquier cosa El piso, la pared o el techo Y estaremos perdidos De acuerdo Acabemos de una vez El concierto debe estar por empezar Sí, nosotros aquí encerrados ¡Lleva un roste! 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 ¡Hola! ¡Lleva un roste! 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 No nos queda mucho tiempo Tenemos que salir de aquí ¡Qué difícil fue esto! ¡Estoy agotada! Muy bien Tiene que estar en esta pared Ahora Veamos Creo que esta es la correcta Nada pierdo con intentarlo Tal como lo dijo la cantante Fue muy sencillo muchachos Creen que nos conduzcas al sitio del concierto Para mi que nos lleve un horrible calabozo Vamos No hay tiempo que perder No fue nada difícil Si hubiéramos llevado a más gente Habríamos podido obtener muchas más baterías No cantes Victoria La operación todavía no ha terminado Entonces no tenemos por qué preocuparnos Seguramente Long tiene todo bajo control ¿Y tú eres el que estaba más preocupado hace un momento? No sé a qué te refieras Claro que no, Don Perfecto ¡Cuidado! No hay forma de salir Quizá nos equivocamos de túnel No, Rook, eso es imposible Porque de acuerdo al mapa Solo existe un túnel principal No entiendo Toda su información ha sido exacta Si empujamos quizá pueda abrirse ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y ahora? Scott, ¿crees que sea una trampa? ¡Hey! ¡Miren! ¡Agua! ¿Qué diablo sucede? ¿Qué nos irá a pasar? En un momento regresaremos con... ¡Robotek! Amiguito, de nuevo con ustedes ¡Robotek! ¿Cómo pude ser tan torpe? Solo consideré los nuevos sistemas de seguridad ¿A qué te refieres? Los sistemas de defensa antiguos aún están funcionando Tiene que haber alguna forma de salir de aquí La misión resultó un desastre Aunque supongo que ya no tiene mucha importancia Por favor, Ram Trata de no ser tan pesimista ¡A la misión resultorta todos los días! ¡A la misiónulad! ¡ ErenIII de tenía ¿Qué pasa amigos? ¡Todos a divertirnos! ¡Todos a bailar! ¡Vamos! ¡Qué artista más estupenda, ¿verdad? Pero esos chicos están tan emocionados que da la impresión de que saltarán en cualquier momento Empiezan a exagerar su emoción, jefe Así que solo por si algo sucediera y tuviéramos que sacar a Yellow Dancer de emergencia ¿Podría tener un auto esperándolo? Buena idea ¡Soldado, señor! Con esto es suficiente Más vale que salgamos de aquí en 15 minutos O volaremos en mil pedazos junto con todo lo demás Debe haber una forma de abrir esto ¿Por qué no lo intentamos? Si empiezan a causar problemas, los cindid estarán aquí en un instante y será el fin para todos Espero que nos suceda eso ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Otra! ¿Se han estado divirtiendo, amigos? ¡Sí, queremos otra! ¡Otra! ¿Quieren otra canción? ¡Sí, otra! ¡Bien! ¡Ahora! ¿Por qué no han salido aún? El tiempo se agota Esta historia del héroe que escapa por una puerta secreta no es más que una vil mentira ¿Ah? ¡Se movió! ¡Oigan, se movió! ¡La piedra está floja! Arriba Lo logramos El concierto está casi por acabar Hay que darnos prisa ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí, qué lindos! El tiempo se acabó, Scott ¿Qué pasa? Ya se pasó media hora del tiempo previsto ¿Por qué no acaba con ese concierto de una vez? Pues es que tiene que comprender que el público está disfrutando mucho Pero también la diversión tiene un límite Puede suceder algo terrible si se prolonga más ¿Se escuchó? ¡Acabe con la presentación de inmediato! Ya no queda tiempo ¿Qué sucede? Se darán cuenta de que faltan baterías, cielos ¿Por qué no llegarán? Hola, Long Al fin Ya era hora de que estuvieran aquí No lo vas a creer Luego te contaremos todo Vámonos De acuerdo Daré la señal a Lancer Muchas gracias a todos Adiós ¡Los amo! ¡Los amo a todos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérenme! ¡Ani! Vaya, sí que aún están vivos No subestimes a los mejores ¡Vamos, sube deprisa! Aquí está ¡Espérenme! ¡Vámonos! Que tengas un buen viaje, lleno Jefe Acaban de reportar que faltan 38 baterías de protocultura ¿Cómo pudo suceder eso? ¡Recupérenlas de inmediato! ¿Y bien dónde están? Más vale que no digan que los perdieron Pero jefe, no podemos localizarlos Porque hay demasiados vehículos de policía en el área Y todos son exactamente iguales ¡Quiero que los encuentren! ¿Eh? ¿Qué? ¡Protocultura! ¡Soldado! ¡Vaya tras esos globos! ¿Por dónde? Tal como lo planeamos, Lance ¡Miren allá arriba! ¡Ahí van los globos! ¡Bajen rápido! ¡Ahí vienen los efe! ¡Deprisa por ahí! Vamos a entretenerlos mientras preparas el alfa De acuerdo Con esto estará como nueva Long, ¿me ayudas, por favor? ¡Claro que te ayudo! Sí, ahora sí tenemos potencia ¿Ran, ya le pusiste la batería? Oh ¿Qué estás esperando, Bobo? ¡Date prisa! ¿Bobo? Vaya Pues, ¿qué se está creyendo? Necesitamos el alfa No te arriesgues ¡Vamos! Va a ponerse con uno de su tamaño Listo Alfa, adelante ¡Acábalos! ¡Ahí tengo una sorpresa! Trabajo con el alfa ¡Vamos! ¡Vamos! Listo Ahí están Recojan la protocultura y vámonos Oh no, ahí vienen ¡Vámonos! En el próximo episodio de Robotech Rook Bartley regresa a su pueblo natal Que le trae recuerdos dolorosos Intenta enfrentar la situación Que la obligó a dejar al hombre que amaba Para convertirse en proscripta No se pierdan ni un minuto de Tiempos difíciles Nuestro próximo y emocionante capítulo En la increíble odisea de Robotech ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.